Estamos de regreso aquí en Liderazgo Radio por Logos FM y bueno, hoy con nosotros nada más que Manu Martínez junto a nuestro queridísimo amigo David Auceda, bajista por excelencia. No, pero o sea, yo realmente disfruto ver las producciones de Manu cuando David sale en escena porque no sé qué me llama tanto la atención, si la calidad musical que tiene o el drama porque es un artista ahí tocando de bajo definitivamente. El Manu Martínez de todos estos temas que pues han trascendido y que no solamente representan tu música sino el país, pero yo te pregunté hace un tiempo, ¿dónde nace esto? O sea, porque nosotros hemos visto el resultado, pero ¿dónde nace esto? O sea, ese llamado a hacer música es tomando en cuenta que vienes de ser músico pero también de esa cultura de iglesia. O sea, ¿dónde nace esto, Manu? Realmente mi formación musical nace en la iglesia, como se los he platicado ya antes. Fui formado tanto musicalmente como espiritualmente, moralmente en una iglesia. Fui moldeado durante 23 años de mi vida y pude experimentar lo que se siente, tener un corazón para servir a Dios, pero también sentir que el talento que Dios le da a uno tiene que ser expandido. Y también he luchado por años y he estado envuelto en la controversia de que si la música solo es para usarla dentro de la iglesia, si la música es cristiana, la música como tal es cristiana o mundana, como decimos. Esto ha formado parte de mi vida durante años, hasta el punto que tengo hoy, tengo 31 años, acabo de cumplirlo hace dos días, dos, tres días. Entonces he aprendido algo acerca y he desarrollado mis convicciones propias, ya que vengo de ahí. Entonces con mucha propiedad sé lo que es nacer en un ministerio de alabanza, en lo que es estar en la disciplina, en lo que es decir, pues no voy a subir, no me sirvo tan bien para subir, porque yo sé que esta semana me porté un poco mal. Entonces hasta llegar al punto donde uno llega a tener su propia convicción y uno puede unir las dos cosas, contestando a tu pregunta. Tomando en cuenta que tu música no es música dirigida a la iglesia, pues, o sea, únicamente. Y tomando en cuenta que mi música ni siquiera la he creado con un propósito como tal, como servir o no servir, simplemente es algo que ha nacido de mí, conservando los valores espirituales que siempre tuve. Entonces al final ahí llega un punto de convergencia donde creo que es importante mencionar que yo estoy aquí y los proyectos que ustedes han visto debido a instrucciones de Dios, a palabras que yo he recibido en la iglesia. Entonces la gente pensará, no, es que él ahora se dedica a hacer música para el mundo, que no sé qué, y Dios no lo llama eso. Todo lo contrario, yo estoy aquí porque recibí visiones muy específicas acerca de lo que tenía que hacer. Y claro que hubieron luchas en aquel entonces. No, es que eso no es así, es que dentro de la iglesia luchas con líderes, con mi propia familia, con mis propias amistades, y creo que no solo yo me entiendo. Aquí los teólogos estamos pensando muy a fondo con las palabras, ¿verdad David? Creo que tienes algo que decir ahí. Yo te miro muy... Sí, sí, sí. No, es que fue difícil también para mí el aspecto de unirme con Manu desde ese año 2015, 2016. Sí, de hecho lo quería, ya hemos testificado varias veces. Se aprovechó que me encontré un día porque andaba con una chava yo allá en... ¿Dónde fue? ¿En qué? En Altada. En Altada. Y me salió el segmento por ahí y ya no pude. Andaba en ministerio yo. En el segmento Trapitos al Sol. Evangelizando. Y entonces tuve que decirle que sí, sí te apoyo, le dije yo. Pero nunca me imaginé que eso iba a ser tan grande. Yo me imaginé ir a grabar con él una pieza para que él enviara esa pieza para afuera. Pero luego de eso dijo, pasó la pieza, ahora me exigen ir a presentarme en vivo con una banda. Y te necesito ahí. Y ese fue el primer sacrificio porque nunca en mi vida había faltado a la iglesia un domingo. Y tenía que ir al mundo, tenía que ir a un evento mundial para estar a la iglesia. Y para mí eso era algo fuerte. Pero Manu tiene una capacidad de convencimiento, no sé, no sé, yo, lo era el señor, pedí permiso de la iglesia. Y voy a contar que se mire allá, le dices. Y fui a este lugar, Expocentro, ahí estaban haciendo audiciones para ganar. Entonces estuve ahí con él y me acuerdo que Manu me preguntó, él estaba nervioso por ver si pasaba. Y yo estaba afligido más bien porque yo le dije, mira, es que yo sé qué vas a pasar. Y el problema es qué vamos a hacer después. Porque si pasamos esta parte, la banda que vino a hacer la audición es la que tiene que presentarse. Todos los domingos por tres meses. Y yo, ¿cómo le voy a hacer? Esa era mi aflicción. Mientras él estaba pensando si iba a clasificar o no, mi aflicción era, sí vamos a pasar y ¿cómo le voy a hacer? Y fue un proceso bastante de oración, de oración. Pero gracias al señor, la iglesia local me apoyó. Mi pastor me apoyó. La otra persona que me apoyó mucho fue el pastor Milton Valle. Porque en ese momento también estaba tocando con el pastor Milton Valle muy seguido. Y él tampoco se opuso. A mí me aconsejó, déle para adelante, lo conocemos, sabemos su corazón y hay que brillar. Hay que brillar. Y esa palabra me quedó hasta el día de hoy. Brillar. Y eso fue lo que hicimos. Lo que intentamos hacer. Hicimos reglamentos de grupo para andar, no bebidas, no participar en esto, no participar en lo otro. Tenemos que brillar. Todos los que estuvimos en esa oportunidad éramos creyentes. Eso, eso. Sin embargo, ¿cómo teníamos que brillar sin tocar música de creyentes? ¿Verdad? Sí, música. Ese es el rey. Y creo que al final, en la palabra del señor, ayer estudiábamos en Efesios capítulo 5, cuando Pablo dice, nosotros tenemos que ser luz. Ahí está. La luz, ¿verdad? Y la luz, pues, es para alumbrar las tinieblas. ¿Y cómo vamos a alumbrar? Predicando, no solamente estando ahí y comportándonos con un buen testimonio. Y basado en la música de Manu, pues Manu tiene ese corazón, porque, miren, no es fácil grabar música parrando o música garífuna sin el estereotipo. Cuando pensamos en música garífuna nos imaginamos a la morenita y que están haciendo los pasos. Alegría. Pero, ¿cómo llevar esa cultura, la cultura musical, a otro nivel que la puedan disfrutar padres, niños, puedan ponerse en escuelas? Y por eso que las escuelas, y las iglesias, y escuelas e iglesias han sido, bueno, en el estadio las estuvieron poniendo en una cruzada evangelística, la canción de Huente Quintañegra. ¿Cómo es eso posible? Bueno, hay que ser luz, hay que estar ahí y hay que llamar personas. Y cada vez más personas se suman a este proyecto, personas que no creen en Cristo, pero sienten que aportan algo positivo, porque ese es el objetivo, resaltar la cultura hondureña, pero desde otro enfoque, un enfoque para la familia.